La niña dice que hay un bar en la esquina, que solo banchita, que solo banchita, el barco, alba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entré en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? La niña es ninja, ninja y karateka, la niña es una chaciendo portereta, la niña es aleta. La niña es una fiera, te trepa la hiera, la niña desgarza, marcha hasta la ceja, la niña es morir, en mitad de la selva, la niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice, quiero que me coja preso la profesora, pone bien, si me vienes, pega, velo bien. Y siéntame al lado de la rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, que cosita. No se va a decir que la pesta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Y no me gusta, najita, 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 las papas, si saben. No me gusta, najita, 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 a ti que te voy a contar. Hoy en la sala vecina que juguemos las cositas pelea, una besita, mi amiguita, me clica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chicas, 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 que ya no entra a casa. ¿Qué le pasa a la niña, 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 a la niña le pasa? Yo lo juro que por pura curiosidad, acabé yo no sentando por las puertas de ceba. Todo era confedible, todo bien adornado, y después de unos baños, una musia se acaba de lado. Ay, señorita, madre mía, que está a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que ella viene a queso la boca, mi niña. Ay, señorita, madre mía, que está a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que ella viene a queso la boca. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, que solo van chicas, va. Arba de la esquina Dicen que hay un bar en la esquina Que va, que solo va en chica Que solo va en chica Arba, arba de la esquina ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña Que ya no entrecase? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? ¿Qué le pasa a la niña, poñetá, mi torta, gloria, bandita? Que el fin de esta noche, maravilla de la vida ¡Viva, viva, viva!